¿Qué onda morros? Yo soy Neko D y sean bienvenidos de nuevo a la serie de videos para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. En esta ocasión hablaremos de Winona, la mujer práctica, uno de los personajes exclusivos de Don't Start Together. Considero que tiene una dificultad aproximada de 7 puntos de 10, se sabe que es la hermana mayor de Charlie y una excelente constructora. Sus estadísticas son de Cordura, 200 puntos Salud, 150 puntos Hambre, 150 puntos Posee un multiplicador de daño de 1.0 y tiene un ítem especial, el cual es una cinta confiable. Además de poseer un grupo de estructuras exclusivas que solo ella puede crear. La principal característica especial de Winona es que construye todos los objetos más rápido que cualquier otro personaje, pero perderás 5 puntos de hambre cuando crees algo entre cada 3 o 4 minutos. Si su hambre está por debajo de los 50 puntos, la velocidad de creación se verá reducida siendo ahora el personaje que más tarda en crear los objetos. Si te preocupa poder ser atacado por la obscuridad creando algún objeto de luz cuando tienes menos de 50 puntos de hambre, hablemos de su segunda característica. Al quedar a oscuras ella dirá, Charlie, ¿eres tú? Y sí, el monstruo que te ataca a la oscuridad es Charlie, la hermana menor de Winona. Les daré un momento para que lo asimilen. Winona puede recibir un golpe de Charlie sin recibir daño después de quedarse sin luz, así que podrás crear una linda antorcha antes de ser atacado por tu pequeña hermana. Ahora hablemos de su objeto especial, la cinta confiable de Winona. Como todo buen obrero debes de cargar esa cinta gris que en más de una ocasión te solucionará los problemas. Puedes crear la cinta en la pestaña de ingeniería exclusiva de Winona y tendrá un costo de 3 hierbas cortadas y una seda de araña. El uso de la cinta es reparar la ropa que ha sido usada, al igual que un kit de costura, pero siendo más económico que un kit. Pues con la cinta solo usarás 5 sedas de araña y 15 hierbas cortadas. Comparado con el kit de costura usarías 8 sedas, un tronco y dos dientes de sabueso. Puedes apilar la cinta hasta un máximo de 40, a diferencia del kit de costura que no se puede apilar. Empiezas el juego con 3 cintas confiables y las puedes usar para crear las estructuras especiales de Winona. Empecemos con los generadores de energía. Existen dos y cada uno tiene un rango para proveer energía a cualquiera de las otras estructuras que puede crear Winona. El pequeño se crea con una cinta confiable, dos troncos y dos de salitre y puede ser recargado con salitre. El grande tiene un costo de una cinta confiable, dos tablas y dos artilugios eléctricos. Se recarga con gemas y no importa que tipo de gemas utilices, le dará la misma cantidad de combustible. Así que sugiero utilizar solo las gemas rojas y azules para cargar de energía, debido a que son de más fácil obtención que cualquier otra gema. Pero bueno, ¿qué es lo que alimentan estos generadores? En primera, Winona puede crear un reflector. Tiene un costo de una cinta confiable, dos pepitas de oro y una luciérnaga. Y provee de luz a un personaje que se encuentre dentro de su rango. ¿Te gusta pelear? Entonces te va a gustar la siguiente estructura. Winona tiene unas catapultas exclusivas. Cada una tiene un costo de una cinta confiable, dos ramitas y quince rocas. A mi parecer es bastante caro para el juego temprano, pero una vez que ya tienes tu base y buena cantidad de recursos, es bastante rentable construir unas cuantas para pelear contra algunos jefes. Cada catapulta tiene 400 puntos de vida y hace un daño de 43 puntos por golpe. Las catapultas regeneran su vida en 8.3 puntos cada 10 segundos. Con esto termina la guía básica de Winona. Ahora ve a probarla y derrotar jefes en un nuevo mundo. Nos vemos en el siguiente video y recuerden, no mueran de hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!